Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un recorrido por Bodega Herrera, sucursal Tres Puentes. En esta ocasión Chocolate Abuelita nos trae una nueva promoción. Por solo 87 pesos te llevas la caja de chocolate de 630 gramos y un plato de la colección Frida Kahlo, el cual está padrísimo. También encontramos estas botellas de agua, padrísimas, con imágenes súper divertidas para niños y niñas. Su precio es de $23.90, la verdad están súper bien, son de buen material, los colores están muy alegres. Yo compré una y me encantó, el agua no se derrama. Esta de tiburón fue mi favorita definitivamente. También de la colección de Marvel encontramos estas tazas por 59 pesos, están padrísimas. También encontramos este paquete de dos fundas de almohada por solo 25 pesos, la calidad es buena. Si estás en busca de sábanas date una vuelta por bodega horrera, ya que vas a encontrar juegos de sábanas desde 99 pesos. En el área de papelería seguimos con los diferentes modelos de sacapuntas, de gomas, lápices y lapiceros que nos ofrece. Hay una gran variedad, muy 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 buenos modelos, muy accesibles precios. Yo sé que a los niños les encantará. Como este sacapuntas que está en forma de lápiz, también encontramos en esta ocasión estas gomas por solo 3 pesos que son en forma de pez. Las hay en color verde, rosa, morado, amarillo, naranja. Hay de todos los gustos y de todos los precios. También encuentras sacapuntas con depósitos. Aquí podemos ver estas estrellas, los extinguidores, las ranitas de colores. Si no te has dado una vuelta, no puedes dejar pasar esta oportunidad. La verdad vas a encontrar cosas padrísimas. Como este marca textos en forma de esmalte de uñas. También hay gomas divertidas como este de nariz. Sacapuntas en forma de diente. Y tiernos como este pequeño caballo mecedor. También hay lápices de colores neón en 3 pesos. Gomitas de diferentes figuras. Y paquetes de bolígrafos desde 9.90. Gomas en forma de flores. Sacapuntas súper, súper tiernos como este de arcoiris que a mí me encantó. La verdad, cada que voy veo algo diferente. En esta ocasión encontré estos bolígrafos en forma de cactus a sólo 5 pesos. Y la verdad no sé por qué no los compré. Pero ahora que regrese prometo traerme por lo menos dos. Porque me encantaron y están a un precio súper, súper bueno. También estas gomas me encantaron, pero la verdad yo no escribo con lápiz. Así que aunque me encantó, no me la pude traer. ¿Y qué tal estas gomas en forma de labial? No, no, no. No hay quien se resista a estas gomitas. También encontramos marcadores en 5 pesos. Están súper bien, la verdad. La calidad no sé si es mejor la marca Vick que la Sharpie. Pero por el precio la verdad se me hace que está muy bien. También están estos blocs de stickers por 26 pesos. La verdad no sé cuántos stickers traiga, pero sí son bastantes. Estos de las princesas son más caros. También encontramos folders de plástico por 14.90. Y en el área de remates encontramos algunos inflables que están en su primer rebaja. Ahora pasamos a Walmart. Encontramos algunos juguetes en su primera rebaja, como estas muñecas. Como les comento, están en su primer rebaja, así que hay que estarlas checando, chicas. Estas tablas de surf están a buen precio y ya están en la primer liquidación. Y si tú eres fan de Avengers, así como yo, estas tazas te van a encantar. La verdad yo las vi y me quería traer una, pero mi esposo no me dejó. También hay tazas del modelo del pequeño Groot en 119 y de Spider-Man. Y por supuesto, no podía faltar de Avengers en nuestra cocina. Como este escudo de Capitán América que es una tabla de picar y solo cuesta 39.90. También encontré algunas ofertas, entre comillas, como estos termos que no tienen tapa y que los están bajando de un precio de 244 a 122. La verdad no veo la oferta por ningún lado, ya que sin tapa deberían de valer menos de 50 pesos. En mi opinión, ¿verdad? No sé ustedes qué opinen. ¿Ustedes lo pagarían? También encontré estos galleteros que están en 75 pesos en su segunda rebaja. Así que si ustedes lo están buscando, vayan a su Walmart más cercano. Estos puerquitos de alcancía la verdad me encantan, pero sí se me hacen un poco arriba de precio. También les quiero mostrar estos conejos que encontré en Liverpool. Están rebajados con el 40% de descuento. Si ustedes son amantes de los conejos como yo, pueden darse una vuelta y hay muchos, muchos modelos diferentes, muy bonitos, que pueden traer a su casa. Bueno chicas, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, tocar la campanita y déjenme sus comentarios. Bye.